¡Oh, oh, oh! ¡Miradla que se está liando, eh! ¡Yeey! ¡Qué locura es esta, Dios mío! ¡Preparados! Porque hoy os traemos la evolución de todos los titanes mostrándoos este nuevo Drill Titán upgradeado, mejorado que solamente veréis aquí en The Corvus Clan. Y antes de nada, dejadme presentar a mis amiguitos. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están? ¡Oh, por ahí viene, por ahí viene! ¡Dioooos! ¡Divy el DSB y Chocoli! ¡Dioooos! ¡Dioooos! ¡Ha vuelto Chocoli! Pero bueno, pero oh, oh, oh! ¡Qué equipación! ¿Qué montaje tenéis aquí, no? ¡Hombre! Increíble, eh! Pero a ver, Chocolo creo que va a tener un problema ahí arriba, eh. Si... Por cierto, hay un... ¿Para qué vale esto? ¡¿Pero qué botón? ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero! ¿Pero qué fue eso? ¡Pero! 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 Este taladro era una auténtica pasada. ¿Lo visteis pelear? Además de todas estas armas secretas, contenía unas cadenas especiales que sacaba de su pecho, con las cuales atraía a sus víctimas y las destrozaba. Pero, chicos, hoy permitidme presentaros al nuevo, ultra, mega, épicamente mejorado titán... ¡Taladro! ¡Mandrill Man! ¡Aquí está, chicos! ¡Observadlo! ¡No! ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? ¡Una pasada! ¡Tiene cola! ¡Madre mía! ¡Y tiene dos taladros más adicionales! Y además, chicos, preparaos porque tiene unos ataques secretos que vamos a descubrir solamente viéndole pelear. Por eso es tan importante que os quedéis hasta el final, porque vamos a ver cómo pelea y cómo se enfrenta a todos los otros titanes que tenemos en nuestra cartera. Así que sin más esperas, si os parece bien, comenzamos en 3, 2, 1... ¡Adelante! ¡Dios! Vale, el primer adversario va a ser este Speakerman, que ya vimos anteriormente, que está muy mejorado. Y vamos a ver por qué. Necesitamos ver la aparición estelar de nuestro titán. ¡3, 2, 1! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué epicidad, chicos! ¡Observad qué belleza de titán! Porque este color así, morado, metalizado, le hace... Bueno, le iba a decir... Es que iba a decir que le hace hermoso, pero es que además, su tamaño... Como veis, comparad un tamaño con otro, ¿eh? Comparad un tamaño con otro. Bueno, el tamaño ya da hasta miedo, ¿eh? El tamaño importa, ¿eh? Importa y mucho. Así que vamos a ver en qué termina este combate, pero yo creo que lo vas a terminar. ¡Vamos allá! Preparados. ¡3, 2, 1... ¡Al ataque! ¡Dios! ¡Palo, palo, palo, palo! ¡Que acaba de pasar! Para, 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 para. ¡Que acaba de pasar! ¡Que acaba de lanzar su rayo! ¡Dios! ¡Loto ladrón! ¡Dios! ¡Se paró por detrás! ¡Dios! ¡Qué épico! ¡Echo al otro lado! ¡Dónde va! ¡Pero qué haces! ¡Eso es muy épico, eh! ¡Dios! ¡Buah! ¡Se mete en la tierra y es que el otro no puede hacerle nada! ¡Oh, Dios! ¿Qué fue eso? ¡Tiene una bombaña! ¡Ah, tiene una bombaña! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dios! ¡Dios, sí, 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 sí! ¡Dónde vais! ¡Dios! ¡Mirad qué épico, por Dios! ¡Mirad qué épico, por favor! ¡Mirad qué batalla! ¡Oh, Dios, el rayo! ¡Dios! ¡La vemos desde aquí arriba! Y mira qué rápido es como esquiva, eh. Es ultra épico, eh. Cuando intenta atacar, es que no puede hacer ningún ataque el Speakerman. El Speakerman no puede hacerle nada. Le hace un ataque y ¡pum! De repente desaparece. Y ahí viene otra vez. Ahí viene caminando de nuevo. Ahí viene caminando de nuevo. Va por él. Se está atacando. ¡Se está atacando! ¿Cómo caminas, Leris? ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¿Cómo esquiva? ¡Oh, Dios! ¡Se ha atacado lo que hacen! ¡Dios! ¡Lo quemó! ¡Lo quemó! ¡Lo quemó! ¡Lo desintegró! Lo desintegró. Mirad la armadura. Le ha quedado solamente la armadura. Chicos, tengo que deciros que... Chocolín, aparte de que vas a morir, creo. ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Han agachado con las caderas! ¡Se lo comió con las caderas! ¡Oh, Dios! Se acabó. Chocolín, Chocolín ha desaparecido. ¿Estás bien, Chocolín? Bueno, así aprenderás a meterte en líos. Vamos a subir un poquito más el nivel. Siguiente combate. Vale, chicos. Mirad lo que tenemos aquí preparado para el siguiente combate. Hay esquivitoilets de todos los multiversos. Algunos más buenos que otros. Algunos titanes mejores que otros. Pero puedo deciros que va a ser un combate bastante interesante y complicado para nuestro nuevo titán. Ultimate Drillman. Mejorado. Así que yo únicamente puedo deciros que vamos a disfrutar del combate, ¿no? Se ve... Este va a estar bastante entretenido. ¡Volvamos allá! Que comience el combate en 3, 2, 1... ¡Fuente! ¡Y adelante! ¡Buah! ¡Buah! ¡Dios! ¡Ya lo paga uno! ¡Ya lo paga! Han reventado a todos con un simple láser. ¡Dios! Está muy roto, ¿eh? Muy... Pero que muy roto. Vale, chicos. Necesitamos subir el nivel. Para ello, hemos contratado los servicios de estos 3 titanes. Este Speakerman, que es del multiverso. Ya lo vimos anteriormente. También de este cameraman upgradeado. Con esas ametralladoras y con este escudo y ese arma de ataque. Y, por supuesto, uno de nuestros mejores titanes, que no es ni más ni menos que el emperor titán de Skippy the Toilet. Y van a enfrentarse, como ya sabéis, a nuestra estrella de hoy. Que es el Drill Man. Como seguimos viendo aquí con la última evolución. Es una auténtica pasada y nos deja de sorprender con nuevos ataques en cada combate. ¿Cómo lo veis vosotros desde aquí, chicos? Tenéis vuestra zona. Se ve perfecto. Bien, ¿no? No me dejas subir, señor. ¿Por qué no te dejas subir? A ver. ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No me dejas, no me dejas. No me dio permiso. Pero sube despacio, ¿eh? A ver, sube despacito. Cuidado, ¿eh? Sube despacio. Ah, se va a tirar, ¿eh? Chocolo. Que la vas a tirar, Chocoli. Sube despacio. Es porque eres un bruto y no sabes subir. Eres un bruto. Bueno, va a tener que comenzar esto, ¿eh? Va a tener que comenzar el combate. No podemos esperar más. Comienza el combate. Tres, dos, uno. ¡Apate! Se va por el primero que parece ser o cree que es el más débil. Y ejecuta sus ataques de teletransporte. Bueno, iba a decir teletransportación, no. Dios, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, chicos, esto va a ser muy épico. Uno volando y los otros atacando por tierra. A ver, se ha reventado. Ya os dije que no construyes torres cerca de las zonas de combate. La parte fuerte del combate va a ser... ¡Buah! Este con el emperor, ¿eh? Es muy poderoso. Mira cómo le lanzan las cadenas. Para traerlo, lo trae a él. Se lo intenta comer. Pero no puede comer. Es muy grande, ¿eh? Y el combate continúa de nuevo lanzando un megataque con su láser. ¡Uy, Dios! Ha ejecutado a uno ya, ¿eh? ¡Oh, se está cabreándose! ¡Buah, buah, buah, buah! Esto es muy épico, chicos. Esto es muy épico. Desaparece. Se mete bajo la tierra. Ha ejecutado a dos, ¿eh? El cameraman ha caído. El speaker más ha caído. Y atentos porque... ¡Buah, buah, buah! Se está volviendo muy loco. Mira cómo los quiero. ¡Dios, qué rápido es! Es muy rápido, chicos. Es muy, muy rápido. ¡Está igualado! ¡Está igualado, eh! ¡Está igualado, eh! ¡Está igualado! ¡Está igualado, eh! ¡Está igualado, eh! ¡Está igualado, eh! ¡Está igualado! Y además suscribíos y dad la campanita que es muy importante para ver combates cada día de estos. Porque hoy, chicos, os... ¡Buah, buah, buah, buah! Es que está recibiendo por todos lados. Va contra él. No tiene miedo a nada. ¡Ojo! Lo intenta tragar de nuevo. Lo intenta tragar de nuevo. ¿Qué está pasando? Lo intenta tragar con las caderas, pero sigue resistiendo el emperor, que... ¡Buah! Contesta, responde con un nuevo ataque. ¡Buah! Aparece en cualquier sitio, eh. Le lanza una bola al emperor, pero... ¡Buah! ¡No! ¡Buah! ¡Cuidado! ¡Se ha cabreado el emperor! ¡Se ha cabreado el emperor, eh! ¡Ojo sí, eh! ¡Ojo, eh! Pensé que lo había eliminado, pero no. Se había teletransportado para evitar su ataque. ¡Buah! Está descontrolado esto, eh. Está descontrolado. ¡Buah! ¡Buah! ¡Cómo esquiva! ¡Cómo esquiva! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué rápido es, por favor! ¡Cuidado, eh! ¡Dios! ¡Es que mirad cómo se... ¡Buah! Se va teletransportando, chicos. Esto es muy épico, eh. Quiero ni imaginarme lo que va a ser enfrentarle con el Tibiman, con nuestro Tibiman, que puede sacar... ¡Y lo reventó! ¡Lo mató! ¡Lo mató, no me lo creo! ¡Mató al emperor como nada! ¡Como si nada! ¡Mató al emperor como si nada! ¡Miradlo como si... ¡Lo destrozó! ¡Lo destrozó! ¡Lo destrozó! ¡No puede respetar! ¡Mira, mira cómo lo ha dejado! ¡Es que es chatarra! ¡Ya no vale para nada! ¡Madre mía! Este titán nunca había imaginado que fuese tan ultra fuerte. No va a haber titán que pueda con este, eh. De verdad, eh. No va a haber titán. ¡Va a ser difícil! Va a ser muy, pero que muy difícil. Estoy pensando si sacaría al Tibiman o si, en cambio, preparar otro combate con otros cuantos titanes para intentar combatir contra él, porque necesitamos mucho ejército para poder hacerle caer o ponerle a prueba. Así que vamos a ver en qué consiste el siguiente combate. ¡Pensémoslo! ¡Vamos allá! Yo no me había fijado que tiene un arma que sacó de atrás. ¡Ah, que tiene un arma que sacó de atrás! Mirad que tiene la mano como una... Una guadaña. Una hoz, una guadaña. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dios! No me había fijado hasta ahora. Antes la tenía guardada, ¿no? Vale, porque él, chicos, por si no lo entendéis, sale con los taladros en la mano, pero luego saca la mano, suelta los taladros... Es que esto es la leche. Y saca el arma que lleva atrás, que no es decoración. Es el arma que lo saca de atrás y lo pone en su mano. Brutal, miradlo, eh. ¡Buah! ¡No pasa nada! ¡Una pasada! Señor, mire, ya lo estamos llevando a la chatarrería. ¡Bien, bien hecho, bien hecho! Así se trabaja, así se trabaja. Lleváoslo a la chatarrería y a ver cuántos nos pagan por él, ¿vale? ¡Sí, eso es! Ya me diréis, a ver si sacamos presupuesto. Bueno, bueno, chicos, tenemos un círculo de muerte en el cual hemos rodeado a nuestro titán con algunos de los más poderosos Skibby Toilet City titanes. Tenemos por un lado este Skibby de Ayuwoki o Skibby de Michael Jackson, que era bastante poderoso. Tenemos el 3 titán mejorado. Todavía no hemos puesto el White 3 titán, que lo veréis en el siguiente combate, seguramente en el último combate. Tenemos el Speakerman que habíamos creado nosotros también con esta espada. Tenemos un Speakerman que está corrupto. Tenemos también este TV-Man del oeste. Este Skibby, el Speakerman azul, que era bastante más poderoso que el rojo. Este G-Man del multiverso, con unos poderes bastante buenos. Y este, aunque que no se gagne su apariencia, este científico de Roblox, que peleó muy bien en el último vídeo. Así que, como lo veis vosotros... Pero bueno, ¿y esta torre? ¡Eh, hombre! ¡Qué torre! ¡Ay, Dios! ¡Pero bueno! ¡Qué lujo, eh! ¡Me ha hecho con el robot! Tranquilo, Chocolo, tranquilo. Háblenle despacio y sin prisa, tío. ¿Os me habéis conseguido esta torre? ¡Pégase a un Chocolo! Hemos llevado el robot, entonces ha ido a comerse con los globos, entonces ha ido a comerse con los globos, entonces ha ido a la tarra. ¡Perfecto! ¡Perfecto, eh! O sea que habéis perdido la chatarra y habéis conseguido esta torre. ¡Me encanta! ¡Perfecto! Espero que sea lo suficientemente resistente. Es de hierro, es de hierro, eh. Veremos a ver por qué el combat está a punto de comenzar y aquí va a haber mucha explosión. ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Buah, buah, buah, buah! Ya empieza, empieza bien, eh. Empieza bien, eh. Se ha cargado uno ya de primeras, eh. ¡No te acerques a la torre! ¡Dios, tío! ¡Por favor, mirad lo que está haciendo, tío! ¡Es que está pasando! ¡Ha explotado! ¡Y se ha encerrado, tío! ¡Dios, dónde está! ¡Buah, buah! ¡Buah, buah, buah, buah! Miradla que se está liando, eh. Acabado con casi todo, solamente queda la torre también la ha reventado. Quedan solamente dos. Ya tiene el arma en la mano. Ya tiene su arma en la mano. Queda el Speakerman azul. Y también queda el Michael Jackson Skibby Toilet. Madre mía la que se va a liar en este combate que, buah, lo atrae, lo atrae. ¡Los atraen los dos! ¡Dios, los atrajo a los dos! ¡Los atrajo a los dos! Siguen combatiendo. Buah, está haciendo ataques y ataques. El Michael Jackson se ha alejado un poquito, pero esperemos que vuelva pronto. Y yo sigo aquí, focuseado en este combate contra el Speakerman. ¡Buah, cómo esquiva, por favor! ¡Buah, buah, 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 lo frío! ¡Lo frío! ¡Lo frío! ¡Lo frío! ¡Dios! ¡Dios, el Michael Jackson! Se lo lleva, se lo lleva con él. Se lo lleva con él. ¡Lo tiene ganchado! ¡Lo tiene ganchado al Ayuwoki y se lo llevó! ¡Buah! Y ahora le pegó un bimbazo y lo sacó volando, eh. Mirad, chicos. Es que los tíos está manejando yo. Esto es una brutalidad. Ahí voy. Voy a poner a Ayuwoki, eh. Pues aquí está, que se le quiere escapar. Espérate, que te lo traigo. Pues le va a caer una... ¡Buah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Buah! ¡Mama mía! Ahí voy, vuelvo a poner otra vez, eh. ¡Uuuu! ¡Buah! Voy a por él... Toma. ¡Momo! ¡Momo! Lo traigo, lo tengo con las cadenas. Y me lo tomo, eh. ¡Momo! ¡Destruyelo! ¡Toma! ¡Destruyelo! Lo reviento, eh. ¡Ahí va! Toma. ¡Bomo! ¡Dios! ¡Que me... Me... ¡Bomo, bomo, la traigo! ¡Dios! 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 ¡Ju! ¡Ah, en primera persona! ¡Dios, qué épico! ¡Cómo mola en primera persona, chicos! ¡Dios! ¡Oh, oh! Me estoy viviendo en la primera persona desde el taladro. ¡Vale, ahí va! ¡Siguen ahí peleando, eh! ¡Me he salido ya, me he dejado, he dejado! ¡Porque no puedo! ¡Buah! ¡Momento! ¡Se lo acabo de... ¡Ah, no, no! ¡Siga ahí, siga ahí, siga ahí, siga ahí! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Dios! ¿Qué ha pasado, Dios? ¡Oh! ¡No! ¡Sí, no! ¡Oh, Dios! ¡Lo ha reventado con el rayo! ¡Lo ha exterminado con el rayo! ¡Dios! ¡Me ha reventado a mí también! ¡Dios! La que ha liado, eh. Bajo tierra. Claro, la única explicación por la cual no murió es porque era inmune a todos los atacos menos al rayo, ¿eh? El rayo al láser que tiene en su pecho. O sea, brutal, ¿eh? Pero se ha resistido muchísimo. Buah, brutal, epicísimo. Epicísimo este titán. Chicos, os tengo reservado un mega combate para el final. ¡Me encanta! Vamos con el último combate del día. Y deciden una cosa. Si os pregunto cuál es el titán más poderoso de la serie de Skibby y Toilet, rápidamente os podría responder con esta imagen. ¿Cuál creéis que es vosotros? Para vosotros, Chocolini y Seve. ¿Cuál es el titán más poderoso? ¡El Tibi Man! ¡El Tibi Man en la última versión! Y sobre todo el nuestro que tiene habilidades especiales. Así que el combate final de hoy va a ser este. El que enfrente a estos dos titanes que son en teoría los más poderosos de todos. Así que chicos, preparaos para el combate definitivo. Aquí sabremos quién es el titán definitivo. ¿Qué pasa? Cuéntame. Te ha dicho que tiene habilidades espaciales, ¿no? Especiales, no espaciales. Ah, vale. Yo quería ver si me podía llevar a la luna. ¿Quieres ir a la luna? Sí. ¡Deseo concedido! ¡Pero! ¡A la luna! ¿Estás en la luna ya? Creo que sí que ha llegado. Vale, chicos, vamos allá. Que comience el combatazo. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Adelante, combate final! Dios, dejó las teles atrás. ¡Atención a las teles que están atacando! Las televisiones quedaron atrás. Están... ¡Venga por nosotros! ¡Venga por vosotros! Cuidado, alejaos, 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 alejaos. ¡Atención, no! ¡Dios, señor! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí! ¡Se le están acoplando las televisiones de nuevo! ¡Guau, guau, guau! Esta batalla, batalla ultra épica. Ahora sí, eh. ¡Guau, las televisiones! ¡Oh, claro! Está atacando en realidad porque cuando se nos aparece detrás... ¡Ojo, que lo han cerrado, eh! ¡Oh! ¡Dios, qué ataque ha lanzado! Observad qué espectáculo y qué bonito es cuando las televisiones están atacando cada una por su lado y cuando están rodeando al Titán, eh. Aquí va a haber mucho combate por el medio, eh. Por delante. ¡Guau! ¡Ojo! ¡Ha tenido el rayo del pecho! ¡Buuu! Se lo lanza, pero parece que no le afecta mucho, eh. No, no le ha dado la vuelta. ¡Guau! El Tibiman no tiene miedo a nada, eh. ¡Dios! ¡Mirad qué pedida! ¡Es que me encanta! ¡Oh, que es otra, es otra, es otra, es otra, es otra! Está intentando triturar, eh. ¡Lo está intentando triturar! ¡Dios! Pero aguanta muy bien el Tibi, eh. ¡Guau! El Tibi sigue siendo muy poderoso, eh. Es fuerte, es fuerte, sí. Tremendísimo. ¡Guau! Cuidado. ¡Dios! ¡Guau! ¡Ojo que lo trae! ¡Guau! ¡Guau que lo trae! ¡Guau! ¡Dios! ¡Dios los taladros! ¡Dios los taladros! Sí, es verdad que así lo... Casi lo... ¡Guau! Casi lo unjeré de... ¡Guau! ¡Se tiene transporta para otro lado! ¡Qué belleza de combate! ¡Qué belleza de combate, chicos! ¡Guau! ¡Le pega con la guadalla! ¡Con la off! Tremendo ojo que lo trae. ¡No le deja, no le deja! ¡No le deja! ¡Guau! ¡Está focuseando, eh! ¡Está focuse! ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Vale? ¡Guau! ¡Guau! ¡Y vuelvo a traer por el otro lado! ¡Dios! ¡Se lo come! ¡Se lo come! ¡Dios! ¡Lo estoy intentando destruir! ¡Lo estoy intentando destruir! ¡Lo he perdido, eh! ¡Lo he perdido, eh! ¡Lo he perdido, eh! ¡No, no, no puede tragarlo, eh! Lo intenta en varias ocasiones y no puede tragarlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ese ha sido duro, eh! ¡Ha sido duro, eh! ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar esto? ¿Cómo va a terminar? ¡Oh, Dios! ¡Este ataque! ¡Este ataque es crucial, eh! ¡Guau! ¡Heridísimo! ¡Herido de muerte! ¡Herido de muerte! ¡Atentos! ¡Herido de muerte! ¡El Tibiman! ¡Saca todo lo que tiene ya, eh! ¡Herido de muerte! ¡No le deja! ¡No le deja a atosigar! ¡Dios! ¡No, no! ¡Oh! ¡Uf! 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 ¡Se está yendo! ¡Se está yendo a comprar las televisiones y vuelvo otra vez al ataque! El Tibiman no teme a nadie, eh! ¡No teme nada ni nada! ¡Nada ni nadie! ¡Uf! ¿Cómo va a terminar esto, chicos? Puedenmelo comentaros quién crees que va a ganar, el Drillman o el Tibiman rápidamente. Ponelo ya, ponelo ya, ponelo ya, ¡Dios! ¡Va a hacer ataque que no le da! ¡Aleza al otro rayo! ¡Atención! ¡Combate de rayos! ¡Fovivientes súper rápidos! ¡Y! ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¡Dios! ¡Oh, Dios! Dios se fue... ¡Buah! ¡Lo reventó! ¡Lo reventó! ¡Lo reventó! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Lo ha destruido! ¡Lo destruyó, chicos! ¡Es el más poderoso! ¡No me lo esperamos! ¡Bueno, chicos! Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. De verdad, creo que este es uno de los mejores titanes que hemos presentado hasta el momento. Os pediría, pues, muchísimos, muchísimos, muchísimos likes en este vídeo porque, de verdad, estamos ante uno de los mejores titanes del momento. Mirad, es una auténtica pasada. Canales, mis amigos, de Chocolín, de Xeve, abajo en la descripción. Rápidamente, descarad a sus canales para suscribiros. Y rápidamente os diré que, por favor, apoyéis muchísimo este vídeo, lo compartáis con todo el mundo y dejéis nuestros comentarios, que es muy importante para nosotros, ¿vale? Críetele a la campanita y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Woohoo! ¡Bum! ¡Bum! ¡Boom! ¡Bum! ¡Bum! ¡Gracias!